personajes que sería bastante interesante conocer sus pasados parte 2 esta vez vamos con los personajes de hello a voz y comenzamos con el pasado de mil y mox y este pasado sería bastante interesante de conocer por el simple hecho de que podríamos averiguar cómo fue que se conocieron y más que nada cómo fue que se enamoraron estado bastante el fachero el siguiente pasado vendría siendo el pasado pero si cameide y conocer cómo entablo su relación con blitz o y sobre todo cómo le fue en sus primeros años pareja y saber qué tal le fue a blitz o y cómo era blitz o como pareja esto número 3 pasado bastante importante para conocer y sobre todo para descifrar cómo fue que se volvió tan seria y sobre todo por qué razón tan agresiva un pasado bastante interesante y también un tanto melancólico el pasado de estolas un pasado bastante interesante y sobre todo bastante relevante para saber cómo fueron sus días como un ángel antes de rebelarse y participar en la gran rebelión de lucifer magne mente podríamos conocer el pasado de estolas y saber cómo fue antes de su gran rebelión y finalmente tendríamos el pasado de blitz o un pasado bastante importante que nos permitiría conocer muchísimo más acerca de su forma de ser y su forma de actuar pero hayan disfrutado el vídeo les habla su colega sir es bloderman deseándoles un gran y riquísimo día